La senda de Valmartino La senda de Valmartino Él me dice que simplemente le da pena ver la iglesia en ese estado Y que, bueno, que él no quiere ningún reconocimiento de nadie Pero que tiene la ilusión de que algún día esa iglesia sea utilizada para hacer alguna cosa Para darle, de alguna manera, darle vida No quiere dejarla morir No quiere dejar que se caiga Mirad una cosa curiosa, fijaros en esto Se hizo la bóveda en el año 1939 Parecía que era como una especie de lápida Por lo tanto, él en su tiempo libre Pues se dedica a poner piedra sobre piedra Y a restaurarla poco a poco Él me dice que cuando puede lo va haciendo Con los materiales que va encontrando Y lo que quiere es restaurar la fachada Que es lo que hace tiempo se vino abajo Al fondo había un arco que presidía lo que era el altar mayor Donde se daba la misa Imagino que estaría colocado el retablo Y a mano derecha encontramos dos dependencias Una de ellas sería la sacristía del cura Y otro imagino que sería una pequeña capilla Ya en la parte alta quedan los soportes de las campanas Y en la parte de arriba, el descansillo De lo que sería la escalera Donde subía el párroco a tocar las campanas del pueblo Y bueno, como curiosidad os cuento que me llamó la atención Encontrar la placa La placa que estáis viendo con un cristo Dejamos la iglesia y continuamos por la calle mayor del pueblo A mano izquierda podemos ver una de las últimas casas Que se deshabitó Nos asomamos un poco por la ventana y vemos el interior Son casas grandes y construcciones muy robustas Y de grosos muros Para aislar el interior de los fríos inviernos Esta es una de las casas que ha sido reutilizada Y utilizada actualmente como cuadra Y un poco más adelante nos encontramos con una joya olvidada Una auténtica joya del pasado Esta casa destaca especialmente por su bonito arco de piedra que tiene a la entrada El cual aún se conserva en pie Es curioso observar como esta casa aún mantiene el esqueleto De lo que eran las vigas que la sostenían en pie Todo lo demás se ha venido abajo Pero esas fuertes vigas aún resisten Y ya está produziendo la okay Un écoute la montala de agua Bienvenida Dejamos esta presentación Aquí tenemos una de las dos fachadas de una de las calles laterales del pueblo. Como vemos, una de ellas aún mantiene las cortinas. Esta es la joya olvidada de la que antes os hablé. Es un coche antiguo del que, como podéis ver, solo queda su estructura. Hablando con su propietario, me estuvo contando la historia de cómo llegó allí y de por qué lo abandonó. No recuerdo exactamente el modelo, pero lo estuvimos mirando allí por Internet. Y, bueno, me gustó verlo, cómo era en su día, cómo era ese modelo exactamente. Creo recordar que es de finales del 70. Del interior no queda absolutamente nada, aunque aún resisten algunas ruedas. Y esto se explica por qué este coche fue quemado. Como ya os comenté, a pesar de la despoblación y el estado ruinoso de las casas, actualmente en el pueblo viven dos personas. Quintana de la Peña tiene origen medieval y pertenece al ayuntamiento de Cistierna, León. El pueblo más cercano es Valmartín, que se encuentra a cuatro kilómetros. Básicamente, sus habitantes vivían del campo y la ganadería. Poco a poco se va despoblando y finalmente queda prácticamente vacío en 1991. Muchas de las personas que vivían aquí se dedicaban a la minería. Y cuando huyeras de esa vela o tierra, muchos se quedan sin trabajo y tienen que irse a la ciudad para buscarse el porvenir. Recorriéndolo poquito a poco y con calma, me doy cuenta de que este pueblo era bastante grande. Llegó a tener una cantina, una escuela y cuadras para el ganado que pertenecían al pueblo. Y también me da la ciudad, la economía y cuadra. ¡Dalgué! 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 Las personas que viven hoy en este pueblo optaron en su día por una vida tranquila y aislada de la ciudad y la civilización. En cierta manera Desenvidio es un pueblo realmente bonito y con muchos rincones e historias de las que a mí siempre me gusta escuchar y más si es al lado de un buen fuego. Y para nada da la impresión de estar muerto, pues como veis tiene mucha vida. Gracias por ver el video Gracias por ver el video En la parte alta se encuentran lo que eran los lavaderos y el abrevadero de los animales. Y un poquito más adelante y subiendo una pequeña cuesta tenemos lo que era el transformador del pueblo. También es de destacar como veis el bonito paisaje que se presenta ante nosotros. Cae la noche y hago una última visita. Visito el cementerio del pueblo que se encuentra un kilómetro aproximadamente antes de llegar al mismo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!